Electronic Arts nos permitió jugar su más reciente título de la franquicia Need for Speed, titulado Heat, el cual hará recordar a los verdaderos fanáticos juegos anteriores como Underground o Carbon. Need for Speed, lo pueden encontrar para PC, PlayStation 4 y Xbox One y sin duda no se arrepentirán de nada. Inicias con la selección de tu avatar en el juego que no tendrá nada que ver con el rendimiento o destreza, pero lo que sí afectará será el auto que elijas, ya sea por velocidad, peso o equilibrio. Algo interesante es que nuevamente le agregaron ese toque de modo historia, donde tu personaje tendrá que ir haciéndose de su nombre conforme pase el tiempo. El modo de juego es sencillo, primero tendrás que aprender a derrapar, así que soltar el acelerador, frenar, hacer un movimiento con el control rápido y presionar el acelerador nuevamente será pan de cada día en este título. Si realmente te quieres divertir, tendrás que dominarlo. Podrás jugar de día, en carreras de circuitos, donde podrás ganar efectivo, el cual te servirá para modificar y mejorar tus autos. Habrá agencias para poder comprar mejores autos. Algo peculiar es que regresan los coleccionables que están ocultos en todo el juego. Y una vez que tu auto esté seriamente dañado, solo va a ser necesario que pases por una gasolinería para dejar como nueva tu nave. Cuando elijas jugar de noche, la sensación será diferente, ya que todo es ilegal. Por lo tanto, los policías de tránsito estarán sobre de ti. Conforme evadas, generes daño y violes reglas de tránsito, el nivel de persecución se incrementará. Así que deberás usar todo lo que tengas de experiencia, pero sobre todo de atajos o rampas para despistar y alejar a los polis. Y es obvio que si eres capturado, tendrás una penalización y te restarán efectivo ganado. Pero si evades y escapas, incrementará tu fama y reconocimiento que es necesario para seguir creciendo dentro del juego. Aquí en Game Over lo recomendamos. ¡Vale! ¡Está de alerta! ¡Vamos hacia el centro! ¡Habrá jaleo! ¡Eh! ¡Tenemos compañía a la derecha! Me acerco al grupo. A ver qué tal. ¡No hagas como si no me hubieras oído la primera vez! ¡No hagas como si no me hubieras oído la primera vez! ¡Sonríe para la cámara, doctora Lava! ¡Eh! ¡Voy a darle miedo a este pick-out! ¡Ahora que no estupen! ¿Alguien tiene noticias para mí? No, aún no se ha rendido. ¡Voy a conseguir que no quiera salir de noche! ¡Suscríbete al canal!